Hola, esto es Mujeres de Verdad y hoy estoy con mi coma. Ella es la Rosita Mascareño, mejor conocida como la Arqui Rosy. Rosy es arquitecta de formación, pero está estudiando una maestría sobre cómo conservar los paisajes en el Chiquitibri, explícalo tú. Maestría en conservación y restauración de bienes culturales y inmuebles, especializada en paisajes culturales. Y estamos también con la cosita. María Cosita saluda, por favor. María Cosita saluda, pero la cosita no tiene un régimen de belleza como tal que podamos compartirles, entonces no es relevante. Es nada más parte de nuestro set el día de hoy. Entonces, Rosy, tú pasas un chorro de tiempo afuera, pero eres la persona más pálida y blanca que conozco. Sí, pues en las prácticas de campo sufre mucho. ¿Cómo le haces? Bueno, pues lo más complejo que hago es usar esta mascarilla de Muji, que es japonesa. O sea, Muji es una tiendita japonesa que hay en muchas partes. ¿Es como tipo un miniso? Ajá, pero... Siento que nos urge de aquí, terminando de grabar, ir a Muji. Ah, pero no hay aquí. Pues dijiste que hay en muchas partes. En México no hay. O sea, en muchas ciudades como grandes, pero en México todavía no llega. Ah. O sea, es como miniso. Solo nos está emocionando. Pero un poquito más propios. Ok, ok. Entonces... Esta la uso y ya sabes, es de esas que las mojas y ya se expanden y te la pones con agua y ya nada más. Y trae cositas japonesas que no sé qué es, la verdad. Tienen muchas instrucciones que no sabemos qué son. Pero te la pones en la noche, te duermes y en la mañana amenazas con la piel. ¿Y la usas diario? Ingotada. No, como una vez cada 15 días o algo así. Ok, sí, porque pues es que no hay, entonces hay que... No, y en realidad cuando me acuerdo, cuando me veo y digo, ay, ya traigo como bien manchado aquí del sol y eso te ayuda como a aclarar la mancha. Ah, eso está padre. Entonces te pone como muy blanquita la piel. Ok. Después, a ver, pero yo quería saber porque una cosa es como el régimen y otra cosa es cómo le haces cuando estás en prácticas de campo, cuando hay el solazo y estás en el solazo, ¿cómo le haces para no mancharte? O sea, traes siempre sombrerón, usas manga larga, ¿cuál es tu estrategia? Sí, pues eso. El sol me hace muchísimo daño porque estoy bien pecosa, entonces las pecas me salen como pañito aquí, se me juntan un montón de pecas. No, se me juntan un montón de pecas aquí como ojera y luego en el bigote y parece que tengo como paño. Está bien chistoso porque sí sufre trauma de bigote. Muchísimo, muchísimo. Entonces lo que hago cuando ya practicas de campo es que estoy arriba del basamento y traigo mi blusa de manga larga, pañuelo aquí, me tapo el cuello, trato de usar siempre pantalón holgado, o sea, todo, todo muy holgado, mi sombrero siempre y un montón de bloqueador y pues traigo además el de Sprite que cada rato me estoy retocando, ¿no? Pero sí, que no me den nada del sol, uso guantes además. Ok. Para que no me den el sol en las manos. Estoy como a un paso de ser esta persona en Playa del Carmen, creo. Sí, pero así que no me den ni un rayo de sol, pues, porque es horrible. Porque no. Ok, entonces, ahora sí, rutina de belleza diaria. Veo una crema gigante de este pájaro. Sí, esta cosa la uso desde que tenía como 12 años porque mi mamá es más blanca que yo. Si es que eso existe. Y ella descubrió que esa es la única crema que nos... ¿Que les hace paro? Que nos ayuda a no mancharme. Clarant B3, tono uniforme y sin manchas, para piel normal a seca. ¿Tú tienes la piel normal a seca? Yo creo. Sí, ¿no? Ajá. Yo nunca te he visto un grano en toda la vida. Entonces, pues, esos usos de que tenía 13 años. Ya lo he intentado cambiar muchas veces así de que... Y no se deja. Ay, prueba esta crema y tal. Y me la pongo y no, así, no. El pan. Pero primero te lavas con qué? Me lavo con jabón de pasta que sea neutro, no importa la marca. Ok. Como que no te clavas tanto con el jabón. Y después entonces... Después me pongo... Me la voy poniendo ya, ¿no? Sí, póntela, póntela. Necesitas un espejito, yo te presto. Mira. Me pongo mi cremita para no desperdiciar, así. Como que poquita porque después me pongo bloqueador. No sé si eso esté bien, pero así lo hago yo. Pues, sí. Y si te ha funcionado, creo que es la manera correcta. Entonces, este me hace el paro para las manchas, sobre todo. Lo que más hace el paro para las manchas siempre y desde el principio de los tiempos es el bloqueador, más bien. Ah, sí, bueno, claro. Y no es parante al sol. Porque mucha gente me dice eso, como que me mandan videos que están así tiradas en la playa. O bueno, más bien, me mandan preguntas para decirme, ¿cómo me quito las manchas del sol? Y me meto a espiar en su Instagram. Y de que así, ajá. Ah, no, yo nunca hago eso, por ejemplo. Jamás. Porque, pues no, me hace daño y no me bronceo nunca, jamás. Me pongo roja. Eso y porque eres medio darks y te gusta estar pálida, ¿no? Ajá, también. O sea, sí, cero me veo con un bronceado. Para empezar, no se me da, me pongo roja. Pero cero me veo con un bronceado así de palazuelos, no. Saludos, palazuelos. Después me pongo bloqueador. Ah, el Ultra Sheer Liquid Sunscreen de Neutrachina. Ok. Ya casi no tiene mucho. ¿Has cambiado de bloqueadores? ¿Usas muchos o solamente es el bueno? Solo uso este. Ya checaste, hiciste un estudio de mercado profundo y este es el que te gusta. Sí, intenté con uno que era de, no sé, no me acuerdo la marca. Sí, he intentado con varios y este es el que más me gusta porque es súper ultra líquido. Me gusta esta técnica tuya donde te ves como... Ah, sí. Alguna especie de maquillaje tribal. Sí, sí, sí. Y luego ya me lo distribuyo. O sea, además me lo distribuyo como que es donde más me quemo. Ajá. Aquí y pues en el frente y ya. Y si te lo tomas muy en serio, yo he visto gente que se pone así de bloqueador. No, yo se me pongo un montón. Me gusta tu técnica. Y ya, y por lo general me salgo del baño, me pongo la crema, bloqueador y luego me cambio para que como que me absorba un poquito antes de ponerme cualquier cosa. Como que esa es la técnica, como que esto lo haces vichy. Ándale. ¿No? Sí, encuerada, saliendo del baño. Encuerada. Yo también tengo como esos espacios para que se absorba bien porque si no como que te pones otra crema encima y ¿no? Sí. Ah, bueno y también pongo las orejas porque te arden. Sí, hay que hacerlo. Ajá, ok. Bueno, ya. Y después. No vamos a pasar al maquillaje hasta que hablemos de la pomada de la campana. Es que era un secreto. Aquí hay una pomada de la campana. Para las personas que nos están viendo fuera de México, o sea en Latinoamérica, yo no sé si exista esto en sus países, pero en México es un clásico. Estoy viendo que dice del Dr. Bell Medicine Co. Inc. Entonces en una de esas es algo gringo. Para mí es algo como muy pocho que después llego acá. No sé, porque es algo muy raro la pomada de la campana. Dice, pomada de la campana, protege, humecta y suaviza tu piel. Modo de uso, úsala una o dos veces al día sobre la piel. Entonces, ingredientes, petrolatum, zinc oxide, paraffin, perfume, lanolin, no sé qué. Entonces, ¿tú para qué lo usas? Porque tiene muy pocos ingredientes, existe desde el principio de los tiempos. Es muy típico de las abuelas decirte, la pomada de la campana, aparte de que es como el Windex de las mexicanas, de las, ¿no? Como que pomada de la campana, pero ¿tú para qué lo usas? Sí, pues de hecho yo la uso por mi nana, precisamente, que es mi abuela. Que ella de que ninguna crema sirve, de tus manos te vas a arrugar, ponte pomada de la campana si te manchas, si te sales al sol, ponte pomada de la campana, pero no salgas al sol porque si no te vas a quemar más. Ok. Y huele a petróleo, literal. Sí huele no cosmético. Literal a petróleo, entonces, pues si es puro petróleo, pues es orgánica, ¿no? Pero entonces tú te lo pones en toda la cara. No me voy a poner ahorita porque pues vamos a salir, pero lo que hago es que como estoy muy reseca de esta parte, me reseco mucho y más como en esa temporada del mes que te pones hormonal, me reseco un montón de aquí, no sé por qué. Y lo que hago es cuando noto que ya estoy muy resequita, me pongo en la noche en esta parte y me duermo ya. Como más como si fuera una mascarillita, o sea, una capa gruesa. Sí, y si tengo ganas la pongo en toda la cara y en la mañana amaneces así de que es súper humectada, brillosita. Yo nunca he conocido a una persona que usé pomada de la campana, entonces a mí me da curiosidad. Siento que muchas, por lo menos norteñas, lo usamos en secreto. ¿En secreto? Ah, ok, perdón, ya salió el secreto. Y luego, eres una persona que se maquilla mucho, no te maquillas, o sea, después de esto, ¿ya estás lista tú como de la parte de la piel o todavía te pones más cosas? No, ya. Eso es todo. Eso de que los sueros, la crema de ojos, o sea, no sé qué, no son tu estilo. Nada, nada, nada. Ok, pero ¿y a veces sales de cara lavada al mundo o eres de estas personas que siempre se maquillan? Sí, salgo de cara lavada, pero con boquita poquito roja, para no verme tan pálida. Tan pálida. Entonces, ¿podríamos decir que te sientes más guapa con un poquitín de color? Sí. Sí, ¿no? Sí. No, yo luego cuando me gana la flojera que salgo de cara lavada, de repente como que me veo en algún espejo o entro a lavarme las manos a algún lado y como que así digo, ay, sí me veo más madreadona, la verdad, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, por eso siempre como que pregunto, porque quiero saber también como los conceptos de belleza que tiene cada quien, o sea, todo mundo es distinto y hay gente que dice, así soy y así salgo, y hay gente que dice, no, yo sin blush, no, no, yo sin rimel, no. Entonces, ¿tú sí o sí serían los labios? Sí, los labios. Ok. Porque los tengo como muy paliduchos y lo que ya tengo como unos meses que no uso polvo. Antes usaba polvo el de MAC. Ajá. El Fix Plus, ¿no? Ajá, que creo que es como... Es una base en polvo. Ajá, sí. Sí. Pero se me acabó y dije, ay, ya, ya no voy a usar polvo X. Entonces, ¿ahora qué usas? Solo corrector. A ver. Bueno, no sé si es corrector. A ver. Así de que, ¿cuál que es completamente otra cosa? A ver. Este. Ah, no, esto es base. Ah, bueno, pero no me la pongo en toda la cara. ¿Ah, no? No, solo en la ojera y aquí en las partecitas rojas. ¿Y no se te agrieta? No. ¿Ah? Pues entonces ya funcionó. Studio Waterweight Foundation. Este es de MAC. Y para Rosy es un corrector. Para las demás es una base muy ligera. Es la más ligera que tiene MAC de las bases. Como que lo usan ahorita mucho los maquillistas que están buscando como ese look de piel muy traslúcida, ¿no? O sea, porque por ejemplo, si tienes pecas, no te tapa la peca. O sea, no es una capa, ¿no? O sea, como que nada más te da como un velito de color. De hecho, mi polvo creo que era traslúcido, ¿no? No, si era Fix Plus, es intenso. Ah. Que creo que era ese el que tenías. De hecho, este lo uso porque una vez tú me regalaste uno. Ah, ya vieron. Pero hace años y me gustó un chorro. Muy bien. Ok. Que seguro el color ha de ser como un NW15. O sea, los colores más pálidos que hay en MAC. Necesito un espejo, comadre, por favor. Claro que sí, comadre. Por supuesto. Entonces, lo que hago es que le pongo unas gotitas en la ojera. Ajá. Sí, muy leve, según yo. Sí, muy leve. Y luego aquí, porque tengo rojo como alrededor de la nariz. Y aquí donde me reseco, que también tengo rojo. Ok. Y luego las demás, este, en el resto de tu piel, como que dejas que tu piel esté al natural. Ajá. Y uso el dedo. Nunca uso esponjitas ni nada. Brochas y cosas así. Y las esponjas, no sé, me puse muy poquito. Sí, creo que te pasaste de minimalista. Sí. No quiero insultar tu potencial ojera, pero... No, sí, toda la vida he estado súper ojerosa. ¿Y qué has hecho para las ojeras? Eres de esas que se estresa y se pone pepinos y ya. No, nada. Porque si soy desde niña, entonces no creo que me vaya a cambiar mi... ¿Qué es eso? ¿Como pigmentación? Ajá, tu pigmentación, sí. Aparte, los genes son los genes, ¿no? Ajá. Y la gente que tiene ojera, claro, la ojera puede agravarse por no estar bien hidratada, por estar desvelada, por comer demasiado azúcar o demasiada sal, pero la verdad es que si desde chiquita tienes ojeras también hay que aceptar que, pues, así... Sí, no, no me molestan tanto. Es que mi mamá es bien blanca, pero mi papá es como morenito y ojeroso, entonces, pues, sí. Exacto. De ahí viene. Bueno, y ya. Así. Lo esparramo todo. Ajá. Y así te quedó bien lisita la piel. Oh, I like it. Ese es un buen tip, entonces. Y ya. Y luego, también algo que acabo de implementar. A ver. Ahora que estuve en Baja California trabajando, una amiga tomó prestada, no se robó esta cucharita por mí de un restaurante. Ok, la tomó prestada, la van a regresar. Luego la voy a regresar. Y la desinfectó y así, porque sí es importante que la desinfecten. Y me enseñó a enchinarme con la cuchara. O sea, yo era de esas de que, ¿qué onda con esas que se enchinan con cuchara? Qué horror, no manches. Y, no, sí, te queda muy parejito. A ver. Entonces, lo que haces es, pones el dedito abajo y presionas con la cuchara así. Y todavía no soy tan experta, pero... No, ahí va. Pero queda como natural y es que con la enchinadora a veces te queda como... Como un vele. O sea, métrico, así. Sí. Me gusta que hicieron como un análisis y se decidieron que esta cuchara era tan perfecta que valía la pena tomar la prestada. Sí, ella tenía una y como yo no sabía enchinármelas, ella me las enchinaba, ¿no? Y de que, ay, me enchiné las pestañas. Sí. Y ella me lo hizo con su mini cucharita. Y me dijo, cuando vayamos a un restaurante, si es una cuchara, no la... También las venden las cucharas en los lugares, pero... Digo, la pedimos al mesero y nos la regaló. Ajá. Sí, tú. Ok. Ah, bueno, a ver ya. Bueno, tienen que como que ahí ustedes a su gusto, ¿no? Si les gustan muy chinos o no. Yo como que poquito nada más para que sea más natural. Ok. Esto que estamos haciendo es como un maquillaje de diario. Ajá, de diario. Ok. Por lo general, para ir a la escuela, por ejemplo, no me enchinó las pastillas ni nada. Ah, ¿no? Nada más pongo como que la base que yo le digo corrector. Ajá, corrector. Me peino la ceja y... Y ya está. Poquito a poquito y ya. Ay, quiero hablar sobre el peinado de tu ceja. Ah, ok. Quiero aprender esa técnica. Bueno, eso. Desde que estaba chiquita. Todos son como tradiciones, creo, de... Familiares. ¿Tu mamá también hacía esto? Mi mamá me peinaba la ceja cuando yo era niña y a mí me chocaba. Así de que, oh... Es que vamos a ir a una fiesta. Y además lo hacía así en el sentido contrario. O sea, como para que se te pararan. Ajá. Y yo, ¿por qué me las peinas? Me las estás despeinando en realidad. Y yo así de que me la volví a bajar, ¿no? Y todo el mundo, ¿por qué Rocía es malvada? Ajá. Desde ahí. Bueno, entonces justo uso una cosa que mi mamá me regaló que creo que es de Horiflame. Ajá. Que es para peinar la ceja precisamente. Y es como un gelecito. Ajá. Tal vez está un poco moroso, pero bueno. No importa, no lo juzgaremos. Es esta. Ajá. O sea, esta es transparente. Ok. Entonces, lo que hago, a ver, sí, sí, es peinarme la ceja. Pues es peinármela. Como me la peinaba mi mamá y no me gustaba. Pero todos volvemos a nuestros orígenes. Exactamente. Por algo lo hacía. Ah, y nunca me saco la ceja. Solo cuando voy a Mexicali que tengo una amiga que lo hace con hilo. Ajá. Y me la saca como que de aquí de en medio y poquito de acá al final. Pero entonces, esta ceja es tu ceja natural. Sí. No tienes microblading. No nada. No te la pintas. O sea, no te la maquillas. A veces sí me la maquillo cuando salgo de noche. O sea, más bien me la cepillo con un rímel que ya no tiene. Que tiene color. O viejo. Ah, con un rímel de pestañas que no más tiene el residuo. Ajá. Eso los guardo porque cuando salgo de noche me pongo, me las peino con ese. Anotado. Y ya como que me las oscurece un poquito más. O sea, me hace verme más ruda pues. Ah, queremos vernos ruda. Y por ejemplo, ahorita lo voy a hacer con el que tengo aquí para que veas. Ok. Acércate así para verte tu ceja. Oh, sí. Sí. Como es un peinado despeinado. Siento que es como una ceja inspirada en The Grinch. Ándale. O sea, no es mala onda. Todo bien, todo bien. No, además como en los 60, 70, creo que casi se la peinó. Exacto. No sé, pero tu mamá decidió y seguimos. Por eso ya me la peinó. Y después, y después, es terrible que también me dio mi mamá. O sea, el cuidado de los pelos de la cara es por mi mamá. Ok. Es también creo que Dory Flame. Y me gusta porque una vez me regaló uno. Yo nunca había visto esta marca. Y me gustó un chorro porque es así. Está curviado, mira. A ver si lo pueden ver así. Entonces, como que te peina bien padre. He comprado rimels carísimos de un chorro de marcas. Y como que no. No me gusta la brocha. Es lo que no me gusta. Lo que pasa es que cuando compras un rimel, como que ambas cosas son importantes. La fórmula y la brocha. La fórmula puede estar bien padre, pero si la brocha está chafa, entonces te deja fea la pestaña. Pero si la brocha está bien padre y la fórmula no está chida, entonces como que te la peina padre, pero entonces no te sirve. Y me gusta que estén así rígidos, no de cerdas. Ok. Específica. Fuck. ¿Qué pasó? Muy buen chico. ¿Estás bronceada? A ver. ¿Esto es para broncear? Bueno, y luego ya me pongo rimel, como que de las puntas empiezo. Y ahí lo voy calculando qué tanto me quiero poner. Hoy no me quiero poner mucho porque vamos a andar en la calle del día. Ok, es natural, es un look natural. Ah, exacto. Digo, fuera que andas conmigo que hoy particularmente ando más producida. Y hay otro que está más padre de las cerdas, pero este también jala. ¿Y es, te gustan a ti contra agua o que llegues y te laves la cabeza y te quiten? No, de agua. No me gustan de aceite. ¿Por qué? Porque se me caen las pestañas. ¿Sí? Siento que se me caen las pestañas. ¿Como que se te caen o se te caen? O sea, y no me gusta, como no uso desmaquillante, me lavo con el puro jabón neutro. Me gusta que se salga todo así porque si no me tengo que tallar el ojo y de que ponerme cremita o algo. Y pues no, ni el caso. Pero soy bien floja, entonces todo lo que sea más rápido, pues mejor. ¿Eso quieres? Entonces ya. Eso es mi rimel. Como que me la sago un poquito hacia afuera como de gatito. Y no sé si sea tan buena idea. Por general no me pongo abajo. Si sea tan buena idea con este, peñarme las cejas, pero lo voy a hacer. Y lo que hago es como que poquito, súper leve, que se vean los pelitos, pues que no se vea como una mancha. O sea, yo que la estoy viendo de aquí es un toque muy ligerito. Y si me exagero un poquito me lo bajo. Ahí está. Bueno, entonces uso este blush de MAC. Que siempre uso este color. ¿Cómo se llama? Vamos a... No, se llamaba. Bueno, es como un durazno. Haz de cuenta y es mate. ¿No te gustan los brillos? ¿Siempre usas cosas mate? Sí, siempre. Ok. Quisiera cambiar algo, poquito más naranja para el verano, pero no he ido y soy súper floja para ir a comprar las cosas. Entonces cuando me caiga del cielo, ahí. Cuando le caiga del cielo, o sea, cuando su amiga diga, vamos a ver acá, comprar maquillaje. Y tengo esta brocha que me robé del rancho de mi nana. No, que tomaste prestada. Digo, ajá, que me regaló mi nanita chula. Y porque es súper chiquita y yo por lo general salgo con esto a la calle. Ok. Entonces aquí traigo mi lipstick y... Y tu blush. Y mi blush. A veces como que le pongo poquito antes de salir y ya. Y te lo llevas... Y me llevo la buena brocha. Y la recarga. Y lo que hago es que agarro con mi mini brocha súper poderosa y le quito poquito aquí. Ajá. Y lo hago así, como todas. ¿Como todas? No, no todas, le hacen igual. Y me trato de hacerlo como kawaii. ¿Cuál sería la técnica kawaii? Pues... O sea, como incluyendo... No sé si puede decir esto porque va a ser como un comercial, pero el Sailor Fat la otra vez subí un video como de como maquillarse kawaii. Ok. Y es como esta. Y es como sonrojadita así de que... Con toda la naricita. Ajá. ¿Esta? ¿Esta? Ok. Entonces como que así. Y además como para que se me una con la ojera y como se desvanezca un poquito mi ojera oscura con el blush. Ok. Según yo, ¿no? Ajá. Y eso sí me pongo creo que bastante. Siempre estoy con chapitas. Y un poquitín aquí. Y a veces me pongo acá. Me gusta eso. ¿Y ya estamos? Ok. ¡Ay, qué kawaii! Súper cute, ¿verdad? Súper cute. Y después la boca. Bueno, en la boca hay todo un tema. Porque hemos decidido que solo este color vale la pena. Sí. ¿O cuál? Es el único que uso. Este. Y uso... Pues... Tu cosmetiquera es una cartera. Sí. De lo chiquita que es. Eres una mujer de poca producción. A ver, espérate. Sí es tu cartera. Sí. Pues es tu cartera y adentro le pones una brocha con un poquito de polvo y metes aquí mismo donde... Por lo general no traigo billetes. Ah, ok. Porque pues higiene. Ajá. Traigo mis tarjetas. Ajá. Y aquí en este compartimento meto mi chap... Bueno, mi bálsamo y mi lipstick. Y tu brocha precargada. Ajá. Con una porción pequeña de blush. Ajá. Ok. Entonces así lo divido. Y esta es mi bolsa. Y a veces me la carga siempre mi novia, entonces me odia. Y... Bueno. Ahorita estoy usando este porque me lo regaló un primito y dije, ah, bueno, lo voy a usar. Y es de Usana. Esa marca rara como secta. ¿Cuál? Usana. Ajá. Que son como una secta, ¿no? No, no sé. No tengo ni idea. Ah, bueno, y siempre entonces le pongo... Chaptic antes del labial, ¿no? De la marca que sea, pero eso no. Ok. Y luego el labial. Este también es una herencia de mi comadre Cali. Exacto. ¿Pero cómo fue? Fue porque fuimos a algo, ¿no? Fuimos a ver a Semua al Teatro de la Ciudad de México, algo así. Ah, sí, cierto. A un lugar en el centro. Como que a una presentación que estaba haciendo y tenía como un patrocinio de MAC para los invitados. Y te daban... Ajá, y a todas las morras nos daban uno de estos. Lipstick. Rubi Wu. Rubi Wu de MAC. El rojo perfecto. El mejor labial. Les quedan todas. Y entonces, desde entonces, wow. Ajá. Y yo creo que desde aquel entonces, que fue hace como unos... ¿Cuándo te vivías acá? ¿Hace cuántos años? A ver, o sea, hace como dos y medio me fui, tres y medio. Ajá. Me he comprado dos desde entonces. Tampoco es como que uso mucho, pues. ¿Cuánto dura por lo general un lipstick? Pues depende qué tanto te pintes la boca, pero... Entonces, lo que yo hago es que me pongo más en el centro. Ajá. Como este efecto de lollipop. Y después, con el dedo. ¿Nunca te la marcas entonces un montón? No, a menos que vaya como una boda o algo así. Ok. Y ya, así como que... Ay, tiene el labio súper rojo natural. Es perfecto. Ok. Y ya terminé. ¿Y ya? Ajá. ¿Acabamos? Ajá. Entonces, esta es... Rosy. Ella es una chava natural, casual, kawaii. ¿Se dice kawaii o kuhaii? Kawaii. Kawaii. Sorry. Y así es ella. Y gracias por compartirnos tu régimen de belleza, Rosita. De nada, comadrita. Te cueme. Ay, sí. Nunca cambies, vales mil. Adiós. Suscríbanse a nuestro canal. Manita arriba y es más caliente. Like. Bye.